La verdad muy positivo, sobre todo por el resultado, pero también porque pudimos plasmar la idea que venimos trabajando ya hace tiempo con el profe y con todo el grupo, entonces más allá del resultado que es muy importante, te da también mucha tranquilidad la forma. La verdad que lo de la hinchada fue una experiencia muy linda porque ya la noche anterior habían ido al hotel, nos habían demostrado su afecto, nos dijeron que no iban a acompañar y después el día del partido pudimos ver la ilusión, el fanatismo, la pasión que sienten por estos colores y subirse al techo de una casa para alentarnos, entonces gracias a Dios creo que le pudimos regalar un triunfo que es lo mejor que podemos darle de nuestra parte, entregas y Dios quiera ser el primero de muchos. Bien, bien, sabemos que es una plaza difícil, altura, sabemos que es un gran equipo, pero bueno, vamos a ir a hacer nuestro partido, a jugarlo de una forma inteligente y tenemos mucha fe y mucha confianza que podemos traernos algo positivo de algo. El apoyo de ellos para nosotros es sumamente importante, esperemos que lo puedan hacer alrededor de todo el torneo y esperemos que nosotros a nivel resultado podamos también darle lo que ellos quieren porque de esa forma creo que va a ser un año lindo para nosotros y les va a dar mucha ilusión venir alentando. Así que vamos a tratar de reforzarnos al máximo para que puedan seguir estando siempre y con la misma ilusión que lo vimos en el primer partido. ¡Echa Muni!